Puedo Puedo ser tu fiel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor Por eso yo quiero Gracias por ver el video